Hola amigos de YouTube, hoy les traigo un video tutorial de cómo reparar este teléfono que están viendo en pantalla Este teléfono es un Huawei G9 Prime, el problema que tiene este teléfono es que se ha estrellado la pantalla Así que vamos a hacer un reemplazo por una pantalla nueva, este video te va a servir si tú quieres reparar el mismo teléfono Entonces, si te interesó el video, quédate a verlo Bueno, lo primero que vamos a hacer en este caso es destapar la tapa trasera de este teléfono Pero antes de eso, vamos a quitar el lector SIM Voy a utilizar un pinchito, si tú no tienes uno, puedes utilizar una aguja Tan solo basta con introducir el pinchito en el orificio Y posteriormente vamos a utilizar el mismo pinchito para jalar el lector SIM Ahí si nos damos cuenta, se me ha caído y en este caso pues ya lo hemos logrado destapar Después de eso, vamos a voltear el teléfono y empezaremos con la acción Vamos primero a conseguir nuestra pistola de calor En este caso, si tú no tienes, puedes utilizar una secadora Yo voy a utilizar una temperatura de 220 grados para poder destapar esta tapa de este teléfono Primero que nada, quito el plástico porque efectivamente se me va a quemar con la temperatura Después de eso, agrego un poquito de calor a los alrededores Vamos a buscar una parte, que en este caso va a ser la parte de la esquina Para que podamos destapar bien este teléfono Porque si lo hacemos de la parte central, posiblemente se nos pueda romper Este proceso lo vamos a hacer hasta que se afloje el adhesivo Aproximadamente vamos a calentar la tapa durante 2 a 3 minutos En caso de que no se pueda o no se quite el adhesivo Vamos a utilizar alcohol isopropílico De esta manera vamos a quitar la tapa mucho más fácil Listo, después de cierto tiempo es momento de desprender esta tapa Para eso voy a utilizar una púa de plástico Esta púa de plástico las consigues en la tienda electrónica Efectivamente son muy baratas y cualquier persona puede tener acceso a ellas Si no tienes una púa de plástico puedes utilizar una tarjeta Ya sea una tarjeta que no te sirva o algún plástico de alguna radiografía Yo voy a utilizar esta púa porque es la que realmente a mí me funciona Retiro lo dicho amigos, esta púa de plástico no me ha servido Voy a utilizar una espátula de metal Esta espátula de metal obviamente lo tenemos que desprender con mucho cuidado Porque puede romper la tapa trasera Ahí si te das cuenta estoy tratando de introducirlo Ya está caliente la parte de atrás Solo es cuestión de agregar un poquito de alcohol isopropílico Para que de esta forma el adhesivo se nos despegue de una manera muy fácil Para eso solamente vamos a rociarlo directamente a la tapa Y con la espátula vamos a levantar ligeramente Y ahí si te das cuenta la tapa ya se empieza a despegar Este método solamente lo vas a utilizar si no te funciona el aire caliente Créanme que es mucho más fácil con el aire caliente Pero en este caso viene muy pegado Y tuve que utilizar este método con el alcohol isopropílico Es importante recordar que el alcohol isopropílico es un líquido no conductivo Y de esta forma no podríamos quemar nuestro teléfono Agregamos un poco más de alcohol isopropílico Obviamente el alcohol lo que nos ayuda es que el adhesivo se afloje de una manera mucho más fácil Una vez de que agregamos calor Agregamos alcohol isopropílico Y posteriormente debería desprenderse Aquí me voy a apoyar de la púa de plástico Que anteriormente no me sirvió Pero al menos me va a servir para que mantenga abierta la tapa Vamos a acelerar el video para que vayas viendo el proceso Y no se alargue este video En esta parte es importante que utilicemos una tarjeta Porque viene un flexor Si ese flexor lo pasas a traer ya sea con la tarjeta O con algún material de metal que hayas utilizado Puede que vayas a romper el flexor Obviamente este flexor es el que lee la huella Entonces nada más como precaución Ahí si te das cuenta ya voy a destapar el teléfono Estoy pasando la tarjeta Utilicé efectivamente una tarjeta De esas que ya no sirven Pero me está funcionando Con mucho cuidado destapamos Ahí si te das cuenta Ahí viene el flexor que te comentaba Lo tienes que hacer con mucho cuidado Porque lo podemos romper Listo Lo siguiente que vamos a hacer es utilizar un destornillador En este caso yo voy a utilizar un destornillador de cruz Este me va a ayudar a quitar el plástico Que protege toda la parte interna Donde se encuentra la tarjeta lógica Así que lo vamos a hacer con mucho cuidado Igual voy a acelerar el video Para que no se tarde mucho ¡Gracias! 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 Y así es como hemos destapado Y quitado el plástico Que protege la tarjeta lógica Te das cuenta Este protector nos ayuda A que no nos caiga Ya sea agua al teléfono Y pues efectivamente Si nos ayuda en parte a proteger Aquí vamos a quitar el flexor Donde encontramos el lector de huellas Después de esto vamos a quitar el flexor Que conecta directamente a la batería Posteriormente Vamos a quitar el adhesivo Que viene pegado junto a la batería Esto es para proteger De algún movimiento Que hagamos mientras usamos el teléfono Agregamos un poco de alcohol isopropílico Para aflojar el adhesivo Voy a introducir la espátula de acero Que anteriormente utilicé Y lo voy a hacer con mucho cuidado En este caso Debo evitar doblar la batería ¿Ok? Entonces lo hacemos con mucho cuidado Como se ve en la imagen Ahí va saliendo Y hemos retirado esta batería Sin ningún problema ¿Esto por qué lo hago? Porque en esta parte Se encuentra el flexor Que nos manda directamente A la pantalla Asimismo Tengo que desprender Este adhesivo Que igual está protegiendo Donde se encuentra Dicho lo anterior El flexor de la pantalla Que en este caso Va a ser la que vamos a reemplazar Así que lo tenemos que hacer Con mucho cuidado Es un adhesivo muy resistente Solamente lo agregan Como protección para el teléfono En este caso Si el teléfono nunca ha sido abierto Te vas a encontrar Esto que estás viendo en pantalla Un teléfono con mucho adhesivo Muchos sellos Y pues ahí nos damos cuenta Si el teléfono es virgen o no Después de eso Aquí vamos a quitar el flexor Este es el flexor Que conecta directamente A la pantalla Lo siguiente que vamos a hacer Es retirar la pantalla En este caso La pantalla está estrellada Lo tenemos que hacer Con mucho cuidado Para no cortarnos Yo voy a utilizar Un guante de protección Precisamente Para no cortarme Y después de eso Simplemente Realizaré el mismo procedimiento Que utilicé Cuando quite la tapa trasera De este teléfono Recordando lo anterior Vamos a utilizar La temperatura Con nuestra pistola de calor De 220 grados Esto para facilitar El desprendido del pegamento Listo Una vez hecho Vamos a introducir La espátula Es importante Hacerlo con mucho cuidado Porque hay vidrio Y te puedes cortar Aquí si te das cuenta Lo estoy introduciendo Ligeramente Para que no haya Una ruptura general De la pantalla Aunque cabe aclarar Que esta pantalla Ya no sirve Pero de todos modos Hay que hacer las cosas Con precaución Voy a acelerar el video Para que tu veas Y no te haga esperar Mucho más Ya nada más Te voy a mostrar Cuando la pantalla Este desprendida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahí nos damos cuenta Que la pantalla Se nos ha desprendido Si se dieron cuenta Me tardé bastante La verdad Es que quitar Una pantalla Con vidrio roto Es algo complejo Pero no hay Complicaciones Para esto Lo hemos solucionado Hemos quitado Este vidrio Y ahora lo que sigue Simplemente Es cambiar La nueva pantalla Aquí viene el flexor Si se dan cuenta Es el flexor Que conecta directamente A la tarjeta De este teléfono Entonces Después de esto Vamos a hacer La pantalla A un lado Y vamos a instalar La nueva pantalla Para que tu Si tienes este teléfono Lo puedes reparar A través De este video Donde enseño Precisamente El cambio de pantalla Del Huawei G9 Prime Listo amigos Aquí si nos damos cuenta He quitado El residuo De vidrio Que me ha quedado Cuando yo quite La pantalla Es importante Que hagas esto Porque de lo contrario La pantalla No puede pegar bien Así que bueno Aquí ya tenemos La pantalla Es una pantalla Nueva Precisamente La compré Por Mercado Libre Y tu la puedes Conseguir Donde quieras Mercado Libre En una tienda De tu localidad Donde tu quieras Aquí vamos a hacer Primero La prueba de pantalla Antes de ponerla De quitar Todas las etiquetas Asegúrate De que la pantalla Funcione Simplemente La conectamos Y después Vamos a introducir La batería Listo Ahora conectada La batería Simplemente Presionamos El botón De encendido Y aseguramos Que esta pantalla Funcione Ahí lo estás viendo Acaba de encender Esta pantalla Que compré Es la pantalla Original de Huawei Es una pantalla IPS La verdad Es que se ve muy bien Pensé que me mandarían Una pantalla Económica Una pantalla Que realmente No tuviera Buena nitidez De colores Y ahí es como Tú lo estás viendo Los colores Se ven súper bien Buen contraste Y créanme Que con esto Aseguro que esta pantalla Está lista Para ser montada A este teléfono Si te diste cuenta Ahí hay un cambio De color Es porque El cliente Así lo tiene Personalizado Entonces Después de estar Revisando De estar checando Los colores Vamos a hacer Lo siguiente Aquí nada más Me voy a meter En la configuración Y voy a quitar El protector El protector de luz Ahí para ver Los colores Realmente Como vienen Personalizados Como debe de ser El color blanco Se ve muy bien Los colores Se ven muy claros Reitero Esta pantalla Es IPS Y por el precio Yo creo que vale la pena Entonces Vamos a salirnos de aquí Esto ya es privado Vamos a continuar Con el video Aquí vamos a apagar El teléfono Es importante Que lo apagues De esta forma Porque si lo haces Directamente De la batería Lo puedes dañar Puedes dañar La tarjeta lógica De este teléfono Desprendemos Con una espátula De plástico Para que no haya Contacto Directamente Con los metales Y haga corto Y aquí vamos a quitar También la pantalla Igual Vamos a utilizar Una espátula De plástico Para que al momento De pegar la pantalla No nos quede Desbalanceada Igual Quitamos el flexor Ajustamos la pantalla Pero para eso Es importante Agregar primero El pegamento El pegamento Que yo voy a utilizar Es el B7000 Este pegamento Es especialmente Para pegar pantallas Ya llevo tiempo Utilizándolo Y créanme Las pantallas No se despegan Después de mucho tiempo Es muy recomendable Utilizar esta marca A mi no me patrocinan Me gustaría Que me patrocinaran Así que YouTube Si ves este video Patrocíname por favor Pero bueno Si te das cuenta Aquí acabo de poner Cintas de doble cara Esta cinta de doble cara Es de medio milímetro Esto es opcional Créanme Yo lo hago Por seguridad Si tu no lo quieres hacer No pasa nada No por eso Significa que tu pantalla Se va a despegar Yo lo hago Opcionalmente Porque a mi Me ha resultado Muy fácil Al momento De pegar Esta cinta Después de eso Si te das cuenta Ahí empiezo A agregar El pegamento El B7000 Y lo hacemos Con mucho cuidado Este pegamento Tiene una aguja Muy pequeña Que ayuda A que el pegamento No salga De una manera Muy agresiva Y de esta forma Vamos a esparcir El pegamento En todos los bordes Donde vamos a pegar La pantalla No te preocupes Lo puedes hacer Con calma Solamente tienes Un tiempo aproximado De 5 minutos En lo que seca El pegamento Después de eso El pegamento Deja de tener efectividad Y entonces Ahí está el problema Lo tienes que hacer Un poco rápido Pero tampoco tan rápido Porque igual Te puede salir mal Aquí voy a agregar Un poco de cinta De doble cara Para asegurarme Que en la parte de arriba De la pantalla No se me vaya A despegar Esto es opcional Como se los dije Si ustedes quieren agregar Cinta Lo pueden hacer Si no con el pegamento Es suficiente Para que esta pantalla Pegue Y no se desprenda En años Ahora si viene La parte muy importante Vamos a montar La pantalla Lo vamos a hacer Con mucho cuidado Recuerda No debes de ejercer Mucha presión Sobre la pantalla Porque la puedes romper Ahorita vamos a utilizar Unas pinzas especiales Que son precisamente Para que tú no hagas La presión Pero las mismas pinzas Hagan esa presión A una presión Aceptable En una presión Que nos vaya a dañar Y nos vaya a estrellar La pantalla Porque para eso También debes de tener Mucho cuidado Yo ahorita te voy a mostrar Que tipo de pinzas Utilizo Y las puedes comprar Si tú lo requieres Si no le puedes poner Aunque sea un libro arriba Si no tienes Esas pinzas Pero no debe de ser Encontrar Y estas son especialmente Para hacer presión Directamente a la pantalla Sin que esta Se nos vaya a romper Simplemente compré 6 pinzas Y con eso Para mí es más que suficiente Para que el ajuste Y el pegamento Se adhiera Directamente bien A lo que es La carcasa De este teléfono Entonces Ahí vamos a checar Cómo va quedando Y si te das cuenta La presión que ejerce Hace que esta pantalla Quede totalmente estable Y no quede desbordado De algún lado O que quede un poco levantado Entonces Ahí la estoy acomodando Como entre diagonal De frente Y si te das cuenta Ya me ha quedado Aquí voy a poner La otra adelante Porque nada más Tengo 6 Igual me pudo haber Faltado una Pero creo que no es necesario Y la otra La voy a poner en medio ¿Listo? Entonces Esto yo lo voy a dejar Secar Una hora Y después de una hora Vamos a hacer la prueba Vamos a encender el teléfono Y les voy a mostrar Que este teléfono Me ha quedado Les voy a dejar El montaje De este teléfono Para que ustedes Ya no lo vean Nuevamente Se hace lo mismo Con el mismo pegamento Que ya tiene Nada más Vamos a agregar Aire caliente Y automáticamente Va a pegar No vamos a agregar más Se va a hacer directamente Y listo Les voy a mostrar Y ustedes ven Voy a acelerar el video Listo amigos Aquí voy a quitar Las pinzas Con mucho cuidado Primero lo que tuve que hacer Es dejarlo Una hora pegando Después de eso Hice el montaje Pegué la pila Pegué la tapadera Y posteriormente Volví a poner Las pinzas Para que ustedes Observen Como hice el procedimiento Eso lo hice Pero como no lo vieron Ya que aceleré el video Se los explico De esta forma Aquí ya encendí El teléfono Wow Me sorprende Me sorprende Mucho Como es que hemos reparado Este teléfono Estaba totalmente estrellado Y miren ahora Quedó como nuevo Hasta yo me lo quiero quedar Créanme Pero bueno Este es un trabajo Para un cliente Me dijo Arreglame mi teléfono Por favor No puedo leer con él Está muy estrellado Y bueno Este es el resultado Conseguimos la pantalla Hicimos el montaje Tu viste el video Desde el principio Trate de explicarlo Hablé mucho Sí Porque la verdad Es que mis videos Son muy interactivos Pero bueno Regálame un me gusta Si te ha gustado Este video Eso me ayuda A seguir subiendo Contenido De este tipo Lamento mucho Que hasta ahorita Me aparezca Lamentablemente amigos Me cambié de ciudad Y bueno Ya estamos instalados Estamos listos Para crear contenido Así que No olvides Suscribirte A este canal Activar la campanita Para que no te pierdas Ninguno De mis videos Pero bueno De mi parte Sería todo Te lo agradezco Nuevamente Y nos vemos Hasta el próximo video